¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba demasiado arrepentido, tanto que se puso de rodillas y le lloró y le imploró ¡Perdón! Así que si quieren ver a este puñetas mentiroso denigrándose, deslicen aquí, vayan a ver este video y comenten ustedes qué opinan, cómo esta vieja lo expuso, ¿no? Al marido y... Qué pena, qué oso Ayer me compré unos manguitos enchilados Uff, uff, no les puedo explicar Creo que hasta Stevie lo disfruta desde allá Stoppers, estuve viendo todo este escándalo de que violaron a esta actriz mexicana, Carla Sousa Y neta, quiero comentar algo muy importante O sea, se me hace súper triste y súper denigrante todos esos güeyes que tienen que utilizar su poder y su estatus para poder conseguir una vieja, güey O sea, o a la vieja que les gusta Porque son tan puñetas que de otra manera no lo lograrían Y son tan mierda que tienen que utilizar esos bajos recursos Que incluso jugar psicológicamente con la gente Y no sé, o sea, es un pedo como muy, muy enfermo Y por otro lado también me parece ridículo que tenga que alzar la voz después de 10 años Y que además, eh... Su historia tiene una incongruencia absurda, güey O sea, absurda Para nada quiero deslindarlo de la culpa, ese pinche director gato Pero no mames, por supuesto que ella también tiene la culpa ¿Por qué? Porque ella accedió ¿Por qué? Porque ella vio lo que estaba sucediendo Y no hizo nada, güey Ahí se quiso quedar Así que se me hace una ofensa a todas las mujeres Que se victimice en ese grado, ¿no? Es que todas las noches venía a mi cuarto y yo le abría Ay, pero tenía pijama de franela, güey ¿Para qué chingados le abrías, cabrón? No mames Ay, es que... Bueno, al final se... Se di que me besara y que me tocara en lugares indebidos Pero... Pero yo no quería que me cogiera Güey, estaba en tu cuarto, güey Besándote, agarrándote O sea, no mames Nadie la obligó a estar en esa película Ni a seguir ahí Ni a abrirle la puerta Ni a besarlo, ni a nada Ella se sintió obligada Que eso es otra cosa diferente Pero que no mamen Con que me violaron, güey O sea, si cogerte a quien no te querías coger por pendeja O porque te sentiste intimidada O comprometida O por seguir con tu chamba Es violación Entonces, estás perdida, güey Y hay más mujeres violadas de lo que creíamos Gracias por ver el m Aquilo .